Y de kilómetro 5 nos trasladamos al barrio René Favaloro. Allí se vienen las elecciones de la vecinal, por eso desde la institución están invitando a los vecinos a reempadronarse. Marisa Mellado es la actual presidenta del barrio, aún no decidió si irá por la reelección, pero su obra pendiente es el pavimento para el barrio. El día sábado a las 14 horas hay una asamblea donde los puntos a tratar van a ser memoria y balance. Se va a fijar la fecha de empadronamiento, donde todos van a poder empadronarse, se le va a decir toda la documentación a presentar y se va a fijar la fecha de elecciones para el mes de agosto. ¿Cuántos son los vecinos que hay en el barrio René Favaloro? Y aproximadamente más de 2.000 familias. O sea que todos están habilitados para llegar y empadronarse y luego participar de estas elecciones. Mientras cumplan los requisitos que va a establecer lo que dice... Por ejemplo, ¿cuáles son? El estatuto te dice residir en el lugar, presentar el DNI o un certificado que conte que estás viviendo en el lugar, llevar la fotocopia de un servicio y podés cargar a la familia. Siempre que sea mayor de 18 años tiene derecho a voto. ¿Usted va a participar de estas nuevas elecciones como una opción? Y estamos evaluando, estamos evaluando a ver qué hacemos, llevamos 4 años al frente de la vecinal, se acercó un grupo de vecinos a brindarme su apoyo y bueno, porque yo realmente me iba a retirar por una cuestión familiar, por ahí la familia exige un poco también de atención, así que bueno, estamos evaluando con un grupo de vecinos qué decisión vamos a tomar. En ese caso, ¿cuáles serían las obras que le han quedado pendientes en su gestión? En mi gestión, obras pendientes, el pavimento. El pavimento y embellecer y lo que es iluminaria. Y una lucha eterna, que aunque si no sigo frente a la vecina, no me voy a quedar quieta, es que provincia responda con las obras de lo que es educación y seguridad, que es algo que todos me tienen presente por mi lucha y lo voy a seguir haciendo.